Al estilo de la marca, registrada con guitarras viejones Hasta Los Ángeles Ya hace tiempo que no está con nosotros el extraño hallablo de Manuel Por los Llanos y Lilama, cuando todos patrullaban Venían como treinta camionetas formando las caravanas Chalecos, norincos y las cortas para trazar de volada Deben de saber, no siempre fue malo, fue un hombre de campo, así era él Le mataron su retoño y se le metió el demonio Ese día de la muerte del cuatro marcó al viejo y cambió todo Por donde a dos sus mismos contrarios le pusieron ese apodo Con su fin y al cien, un vuelto lavado y con su cuerno siempre al lado Con el picho coordinando los puntos y van pasando Cincuenta reúno en la piel, linea listos pa' tirar vergazos Y en Culiacán el Mela y su equipo levantando y fusilando ¡Vámonos, salen! Para toda la gente de la Unión Americana Se la dedicamos viejones, arriba al norte Tu brazo escale, por la ruta quince al comedero se mueve a Manuel Una paloma envolvada por la higuera y por la palma Montando al espejo por los llanos bailando loco la banda Campeón de la feria ganadera con Javier haciendo entrada Recuerdo una vez cuando ya en el rancho con Marino se tensó también Que bonito le atoraron Un boludo les tumbaron Palas volaron, quemaron carros y pudo salir a salvo Y una vez se volvió un pistolero y ella no está pa' cortarlo Y aunque ella se fue Pese el apellido a Torres mencionado en el cartel El de la retro en las cachas Y el catorce que portaba Y una con el rostro de Tanchillo en la foto ya bien plasmada Saludos al 6, al 24, al M12 y a la plebada